Bienvenidos audiencia de YouTube a otro capítulo más de su programa favorito Chain TV con la novedad de que las vacas sagradas quieren llegar al mundial 2026 de Norteamérica señores pero que acaso no habrá alguien en la federación mexicana de fútbol que les ponga un alto a estos futbolistas que ya llegaron a su longevidad futbolística ellos ya tienen que pensar en asegurar su jubilación en sus equipos de fútbol respectivamente ya no están en edad para competir en las altas esferas mundialistas ellos ya tienen que abrirle paso a la nueva generación de futbolistas mexicanos ¿Por qué se aferran? si ya están viejos para competir en las altas esferas mundialistas necesitamos sangre joven Guillermo Ochoa va a llegar de 41 años Héctor Herrera también va a llegar de 38 años Chicharito Hernández desgraciadamente qué pena que no hayas ido al de Qatar 2022 pero ¿por qué te aferras a llegar a otro mundial si no están en condiciones deportivas en juventud? Ustedes saben muy bien claramente que las selecciones van con lo mejor en calidad deportiva y juventud y ustedes ya no la tienen necesitamos sangre nueva nuevo portero, defensas, medios y delanteros jóvenes ¡Jóvenes!